¡Suscríbete al canal! Quédense una hora los titulares de inmediato. Inicia segunda etapa de operativo Conciencia por la Vida. Se enfocará en provincias con mayores incidentes ocurridos en Navidad. Omicron avanza a pasos agigantados, mientras crece la positividad del COVID-19 y se reportan 998 personas nuevas al virus. Ex ministro de Turismo, Ingeniero Fran Jorge Lías, llama a las autoridades a exigir pruebas de COVID-19 a viajeros que llegan al país. Comunidad cristiana aboga por la celebración. Batalla de la fe, dicen centros de diversión. Y teteos continúan. Dan último adiós al padre Luis Rosario. Y en la víspera de Año Nuevo, mínimo el éxodo hacia el interior, mientras otros preparan baños y brebajes para la suerte. Gracias a todos los que están con nosotros a través de nuestra señal Super Canal 33 en la República Dominicana, también señal Caribe en los Estados Unidos y Puerto Rico. Y por supuesto, a los que ya tienen activas sus notificaciones en nuestro canal de YouTube, pueden seguirnos a través de Super Canal 33. Damos inicio a esta emisión. Y es que el COE, que desplegará más de 40 mil personas en los lugares más críticos del país, esto con el fin de prevenir accidentes de tránsito e intoxicaciones durante las fiestas de fin de año. Esther Sánchez nos tiene los detalles. El director del Centro de Operaciones de Emergencias General Retirado, Juan Manuel Méndez, reveló que las acciones serán reforzadas en esas demarcaciones que presentaron mayor número de incidentes durante la primera fase del plan Conciencia por la Vida. Al igual que para la primera etapa, en esta segunda la población tendrá a su disposición 1.237 puestos de asistencia ubicados en lugares críticos, 195 ambulancias, 3 helicópteros, 16 equipos de extracción vehicular, 73 unidades de rescate vehicular, dos centros de atención prehospitalario y 19 talleres móviles. Además, sostendremos una estricta vigilancia en el cumplimiento de los protocolos establecidos por el Gabinete y el Ministerio de Salud para evitar el incremento de contagios por el COVID-19. Durante la ejecución del operativo, la población tendrá el apoyo de los organismos de protección civil en su desplazamiento por las principales carreteras autopistas del país. Asimismo, reactivamos los centros de mando y control regionales y comités provinciales. En tanto que el vocero de la dirección de la Policía Nacional, Coronel Diego Pesqueira, reveló que todos los agentes de esa institución estarán en la calle supervisando que los negocios de desprendios o de bebidas alcohólicas estén cumpliendo con las disposiciones de salud pública. Estamos coordinando con las demás instituciones que pertenecen al sector salud, porque dan apoyo al mismo, a través de la Mesa de Salud del COE para garantizar que tanto los establecimientos de salud estén preparados por parte del Servicio Nacional de Salud, a las ambulancias también estén preparadas, así como también cualquier apoyo que sea necesario para garantizar la salud de la población. Las unidades papulleras, de 243 unidades que dispone el programa de protección y asistencia vial, han sido aumentadas a 308 unidades. Ya que, por disposición de nuestro señor director, el mayor general Eduardo Alberto Ten, todo el personal disponible de la institución estará integrado en este gran operativo. Es la primera vez que nadie se quedará en su casa. Todo el personal disponible estará al servicio para brindar la seguridad de todo el pueblo dominicano y para evitar que en estos establecimientos, principalmente en despedido de bebidas alcohólicas, se estén violando los protocolos establecidos ya anunciados por las autoridades del sector salud. Este operativo Conciencia por la Vida culminará específicamente el próximo sábado a las 6 de la tarde y el primer boletín será ofrecido este viernes a las 11. Esther Sánchez les informó. Cambiamos de tema y es que el Ministerio de Salud Pública comunicó este jueves a través del boletín 651 que en las últimas 24 horas se procesaron 5.707 muestras de SARS-CoV-2, de las que 998 resultaron positivas y cero defunciones en este periodo. El país acumula un total de 4.246 personas muertas por la enfermedad desde que inició la pandemia con una letalidad de 1.02% y la mortalidad por millón de habitantes se sitúa en 406.37 y con una positividad diaria de 36.24% y las de las últimas cuatro semanas en 5.62%. Seguimos con el tema. La víspera de fin de año no impidió la presencia de ciudadanos en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte quienes buscaban protegerse contra la enfermedad del COVID-19 y las variantes que circulan en el país. Nuestra compañera Esther Sánchez nos preparó la siguiente historia. Veamos. Las autoridades médicas del Centro de Vacunación del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el del Ministerio de Salud Pública confirmaron que en comparación con las semanas pasadas es significativo el aumento de la presencia de ciudadanos que buscan la segunda y tercera dosis para poner un muro de contención a la letal enfermedad. Ha aumentado significativamente el número de flujos de personas que han acudido en los últimos días a inocularse con la vacuna. Las dosis de mayor cantidad que vienen a buscar es segunda y tercera dosis, con predominación tercera dosis. También conversamos con los inoculados quienes expresaron que tras el registro de la variante Omicron ciertamente sienten temor de contagiarse y transmitirla a sus familiares. Por la familia, los siete vecinos que tengo ya en la casa. Claro que sí, claro, se está notando ya en la sociedad. Está dando duro ya. Primeramente para proteger a mi mamá que ya está un poco de edad avanzada y también para proteger a mis niños y todo lo que en el entorno de mi colegio también donde trabajo. Otros criticaron la falta de protocolo sanitario para evitar la propagación en la República Dominicana y la incertidumbre los está llevando a abarrotar los laboratorios para confirmar si son positivos o no al virus. Yo me la voy a hacer porque me están dando una fiebrecita y unos síntomas y me la voy a hacer para ver si las tengo. Porque está mala, congestionada, con gripe. Entonces para salir de... Porque había uno con COVID y yo quiero hacérmela porque eso se contagia. Hubo alguien con COVID, entonces estábamos cercanos a ella y vengo aquí y hacemos la prueba por si acaso para descartar ese proceso de hecho. En tanto que las autoridades sanitarias solo hasta el momento han establecido administrar una cuarta dosis y los primeros en recibir el refuerzo serán los mayores de 60 años y el personal de salud. Esther Sánchez les informó. A juicio del ex ministro de Turismo, ingeniero Fran Jorge Elías, las autoridades dominicanas deben tomar todas las medidas necesarias ya que por los pocos protocolos que adoptaron con la entrada de viajeros procedentes de países con alta tasa de positividad de Omicron, la nueva variante está azotando al país. exhortó a que las autoridades puedan medir a través de pruebas que evidencian que los viajeros que arriban al país no están contagiados exactamente como ocurre con los ciudadanos dominicanos al salir de la nación. Se recuerda que el también presidente del grupo Supercanal había advertido sobre la necesidad de que las autoridades de salud pública y migración tomaran las medidas que fuesen necesarias a fin de controlar y regular la entrada al país de turistas y ciudadanos procedentes de Estados Unidos y diferentes países de Europa, lugares donde se ha registrado la mayor cantidad de contagios. También hace un llamado a la ciudadanía para evitar las aglomeraciones a nivel nacional, para así evitar que los hospitales estén repletos de personas infectadas con riesgo de morir. Fran Jorge Elías, de manera enfática, afirma que jamás el crecimiento de un país podrá estar por encima de la preservación de la vida. Tampoco el crecimiento del turismo podrá estar por encima de la salud de la ciudadanía. Vamos con otro tema. La Unión Nacional de Servicios de Enfermería informó que están dispuestas a entregarse por completo al trabajo tras las autoridades de salud emitir la alerta epidemiológica por la propagación en el país de la variante Ómicron. Dijeron que les preocupan los niveles de contagio y que ese sector no escapa de esta realidad. La alerta, nosotros estamos de acuerdo con la alerta y estamos entregadas para recibir todo lo que venga y todo lo que sea necesario para acompañar a todo el sector para que podamos brindar la atención. Pero necesitamos motivación. Según reportes, la mayor presencia de la variante Ómicron ha sido detectada en las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago y el Distrito Nacional. Vamos con otro tema. La comunidad cristiana expresó que se debe celebrar la batalla de la fe debido a que aún no se han endurecido las medidas en el país en los centros de diversión y entiende que si las autoridades declaran la prohibición de la aglomeración de personas, acatarían la disposición. Veamos los detalles con Vanessa Valdés. La pastora Omaira Álvarez de la Juventud con una Misión expresó que el pueblo dominicano necesita de la palabra de Dios y catalogó de injusto que se recomiende no ir a la concentración cristiana debido a que la población se sigue aglomerando en las discotecas y fiestas en las calles y en los servicios de transportes públicos. Me preocupa que no lo veo como algo tan enfocado en el mismo COVID. ¿Por qué? Los teteos siguen iguales. O sea, fue en el mismo diciembre que el mismo Ministerio de Cultura, ¿verdad? Hizo una actividad impresionante, sin distanciamiento social, porque lo vi. Me preocupa que aquí más fácil se reúne la gente a tomar alcohol, que generalmente termina en un pleito, que ahora 100% estoy de acuerdo que se realice la batalla de la fe y yo voy con mi equipo completo a la batalla de la fe. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, expresó su postura con respeto a la batalla de la fe 2022 y manifestó que el ministerio no recomienda este tipo de aglomeraciones debido al alto riesgo de contagio. Religiosos en las calles ofrecieron su opinión ante la recomendación del ministro de Salud Pública. Creo que no está bien, lo adecuado es que ellos digan que lo que vayan ahí tomen la medida de precaución, porque si es así, entonces uno no se puede movilizar a ningún lugar. Ya entendemos que hay una situación, claro, creo que lo que hay que tomar medidas, uno tiene que ir a banco, tiene que ir al supermercado, y las actividades tanto comerciales, como sociales y religiosas tienen que mantenerse fluyendo. Las discotecas se están llenando, los colmadones afuera, y no hay medida. Yo soy cristiano, pero si el virus sigue, yo creo que es bueno que no se acumule tanta gente, o que tomen distancia, distanciamiento, y así la pueden hacer. No, eso está muy mal, porque esa actividad es una actividad espiritual, que sana muchos corazones y muchas personas. Yo lo veo de la manera que son incompetentes, le tienen miedo a los que van al teteo, porque le pueden apedrear o abotellar, pero en la otra actividad lo que le pueden es enseñar una Biblia, o le pueden dar un tratado. Realmente me parece un poco fuera de lugar, yo diría, porque recientemente estuvimos, supimos sobre el concierto que realizó Romeo Santos en el Estadio Olímpico, y fue multitudinario. Y tengo entendido que ahí no hubo ningún tipo de distanciamiento social, sin embargo, un evento que es cristiano, en un país donde proclamamos que somos tan creyentes, entonces se recomienda no asistir. Pese al aumento de contagios del COVID-19 registrado en los últimos días por la circulación en el país, tanto de la variante Omicron como Delta, el Ministerio de la Batalla de la Fe, que organiza la tradicional concentración cristiana, dijo que mantiene el llamado al evento, en el cual se estima una participación de alrededor de 40 mil personas. Vanessa Valdés les informó. Continuamos con las informaciones luego de la pausa. Por favor, quédense en sintonía. Iniciamos las informaciones en este blog, que es que con una misa de cuerpo presente fueron velados los restos del sacerdote Luis Rosario, quien falleció la mañana del miércoles por complicaciones del COVID-19. Nuestra compañera Birnalisi nos amplía. Feligreses barroquianos y representantes de sectores sociales y políticos asistieron a los actos fúnebres del sacerdote Luis Rosario, quien se destacó por su labor en la pastoral juvenil. La misa del cuerpo presente fue oficiada por el arzobispo metropolitano Francisco Osoria, quien destacó las cualidades que adornaban al padre Rosario. Considero al padre Luis un hombre realizado y un sacerdote realizado. ¿Por qué un hombre y un sacerdote realizado? Más de 25 sacerdotes salesianos acompañaron al fallecido párroco Rosario hasta su última morada, mientras el provincial de los salesianos en las Antillas, José Pastor Ramírez, pide al gobierno continuar la obra del padre Luis, quien dedicó su servicio pastoral al cuidado de niños y jóvenes de la calle. Los salesianos estamos trabajando por años en la atención de la niñez abandonada de nuestro país, en todo el país, y necesitamos recursos económicos para sacar a esos jóvenes y esas personas que están al borde del camino y que no encuentran quien le levante para que puedan enfrentar la vida, el presente y el futuro. El padre Luis Emilio Rosario Peña, el padre Luis, fue firme en sus convicciones, su iglesia, la vida y el medio ambiente. Pertenecía a la orden salesiana y sucumbió a la muerte a la edad de casi 76 años. Dentro de sus obras cumbre estuvo Muchachos y Muchachas con Don Bosco, un proyecto de rescate y apoyo a niños, jóvenes y adolescentes de los barrios marginados a los que no solo le daba pan, sino que también les enseñaba a pescar. El padre Luis fue despedido como escribió en su carta titulada Cuando yo me muera, en medio de los jóvenes a los que por años brindó su apoyo. Después de la misa, familiares, hermanos de la congregación salesiana, amigos y relacionados, acompañaron el férretro hasta su última morada en el cementerio Cristo Redentor, donde recibió cristiana sepultura. Virna Lisi García les informó. Vamos a cambiar de tema. Choferes de diferentes paradas de autobuses interurbanos dijeron que se muestra un flujo lento de pasajeros en las primeras horas de este jueves, en la víspera de las festividades del 31 de diciembre y Año Nuevo. Katy Alcántara nos cuenta más. Los choferes y controles de las paradas expresaron que la circulación de pasajeros que se desplazan hacia sus provincias se siente tímida y muy lento, por lo que no tienen muchas expectativas para el cierre del año. Están saliendo pocos pasajeros, pero mañana es que sale la gente. Usted sabe que la gente sale mañana en grupo, sale mañana en grupo, porque la situación está muy fuerte. Entonces salen un día a cumplir con su padre, su familia y vuelven al otro día. Esperamos, pero no pinta eso, ¿no? No sé, la situación está un poco incómoda con estos nuevos virus que se vienen anunciando, la situación económica, la delincuencia, etc. Sin embargo, los viajeros muestran mucho entusiasmo porque se reunirán con sus familias para despedir la noche vieja. Muy bien con nuestra familia, todo. Ah, no, yo voy a estar bien, si Dios quiere. Yo no salgo a la calle a joder. Pasé una noche buena para San Cristóbal, me pasé un fin de año junto con mi esposa, aquí en Agua, mis hijos. Las estaciones de transporte recorridas con el objetivo de verificar el éxodo hacia los pueblos fueron la Parada del Sur, donde operan las rutas de San Juan, de la Maguana, Elia Piña, Ondovalle, Vallejuelo, el cercado Boechío, Fantino, Pedro Santana, Bánica, El Llano y Sabaneta. Hacia la zona del Cibao están las paradas del kilómetro 9, quien se apreció un flujo regular de pasajeros. Katy Alcántara les informó. La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, anunció que sus autobuses ofrecerán transporte gratis durante el feriado del día primero al tiempo de informar que realizarán cambios en el horario de servicio para fin de año nuevo año. En un comunicado de prensa, la entidad informó que durante el viernes 31 de diciembre, vísperas de año nuevo, los autobuses trabajarán desde las 5.40 de la mañana a 9 de la noche para feriado del día primero de enero y el domingo 2 de enero. Los autobuses laborarán en horario de 7 de la mañana a 9 de la noche. A partir del lunes 3 de enero, la institución retomará su horario de servicio regular de 5.45 de la mañana a 11 de la noche. Pasamos en otro tema. El Ministerio de Salud Pública, a través del programa de reducción de morbilidad por accidente de tránsito, en coordinación con el Área 6, realizó un operativo de vacunación y distribución de materiales educativos y preventivos en las diferentes paradas y autobuses que parten al interior con los pasajeros que celebran el fin de año con sus familiares. La información la ofreció Damián Almonte, del PREDMA, quien dio los detalles de la jornada. Seguimiento al segundo operativo de Navidad Segura por la Vida, cual llevamos ya a la primera etapa, esta sería ya la segunda etapa, donde estamos entregando kit de mascarilla, estamos entregando mascarilla quirúrgica, mascarilla KN95, estamos entregando kit de protección y entregando también lo que es gel y alcohol para que así vayan todos los municipios y los transeúntes de nuestra ciudad seguros al destino de donde ellos vayan. Se recuerda que el gobierno emitió una alerta epidemiológica y ordenó la vacunación hasta la tercera y cuarta dosis. Cambiamos de tema, un segmento de la población consultada respondió cuáles funcionarios del gobierno del presidente Luis Abinader han realizado la mejor o peor gestión durante el año 2021 que en horas concluye. Katia Alcántara nos amplía. El primero en encabezar la lista de los que han hecho bien su trabajo está el presidente de la República Luis Abinader quien goza de la simpatía de la población seguido del ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza, el ministro de turismo David Collado, Tony Peña Guava del Gabinete de Políticas Sociales, Gloria Reyes de Súperate, el ministro de Interior y Policía Chubasque, el director del IAD Francisco Guillermo García, el ministro de Obras Públicas Ignacio del INE, entre otros. Bueno, Abinader, bueno, el que tiene a su lado. El presidente excelente. Bueno, esta Paliza, esta este muchacho de Interior Policía. Para mí hasta ahora ha sido Paliza. David Collado, David Collado ha sido un funcionario del gobierno, cero, o sea, no ha cometido ninguna irregularidad hasta ahora, o sea, ha matado su plataforma hasta ahora. El de Obras Públicas. Aunque valoraron que el gobierno destituyera a quienes hayan fallado, algunos municipios no están conformes y dicen que no simpatizan por ninguno. Esperan que los funcionarios se esfuercen y trabajen por el bienestar del país. Katy Alcántara les informó. Somos SN Super Noticias, ya volvemos con más. Continuamos con las informaciones. El tercer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago condenó a 20 años de prisión a un entrenador de béisbol que agredió e intentó violar sexualmente a dos adolescentes de 14 años en un hecho acontecido en su residencia en el municipio Tamboril. La jueza Dayanira Méndez, Alicia Guzmán y Yarixa Cabral acogieron la solicitud del Ministerio Público y además de la pena de reclusión ordenaron al agresor pagar 200 mil pesos de multa. La acusación susentada por el Ministerio Público contra Stanley Rafael Puntiel Domínguez indica que abusó de la confianza de los padres de las menores de lo que dejaron bajo su custodia con la promesa de que los entrenaría para firmar contrato con una franquicia de béisbol. Un hombre fue ultimado de varios disparos por individuos quienes lanzaron el cadáver de la víctima al canal de riego Ulises Francisco Espallá del Distrito Municipal Santiago Oeste Cienfuego. La víctima fue identificada como Luis Manuel Burgos de 23 años de edad residente del barrio La Bendición del sector Cienfuego de Santiago. Los familiares del oxiso dijeron desconocer los motivos del por qué lo mataron y piden a las autoridades investigar el hecho. En otro tema la gobernadora de Santiago Rosa Santos expresó que hace falta concientización de la población para que las medidas tomadas para contrarrestar el contagio de COVID-19 y sus variantes y la menta que sólo 17 o 18 por ciento tengan puesta su tercera dosis. La gobernadora pidió a la población mantenerse con prudencia en cuanto a las medidas de higiene y aplicar de una vez por todo el distanciamiento social como una forma de contrarrestar el nivel de contagio. Sucede la gente se comporta como si el COVID no existiera la gente no se quiere proteger no quiere usar la mascarilla no quiere mantener el distanciamiento y eso ya es una decisión personal de cada quien el gobierno hace la publicidad mantiene los centros abiertos de vacunación hace los llamados pero ya la gente debe tomar conciencia de que estamos ya en un contagio más fuerte que en otros momentos. Con relación a los espectáculos la representante del Poder Ejecutivo aseguró que de continuar el ritmo que lleva puede que la situación se salga de control. pasamos en otro tema el director de la defensa civil en Santiago anunció que esa institución aportará a todos sus voluntarios para el operativo conciencia por la vida navidad y año nuevo 2021-2022 Francisco Arias dijo que además de realizar sus labores habituales en puestos de socorro los brigadistas de defensa civil se desplegarán por las plazas comerciales y aeropuertos para llevar mensajes de prevención para evitar el contagio del COVID-19 La defensa civil espera que la población en sentido general entienda el llamado que estamos haciendo el llamado a la prudencia el llamado al uso del cinturón de seguridad el llamado al motorista que tenga el casco protector que no ingerir bebidas alcohólicas y que este fin de año sea un fin de año sin muchas novedades para los santiagueros como otros años Arias aseguró que este operativo implementará desde el centro de operaciones de emergencia con la finalidad de evitar pérdidas de vida en las festividades de año nuevo el doctor Alfred Cruz Hernández renunció a su cargo como director del hospital pediátrico regional universitario doctor Arturo Grullón de Santiago el galeno apenas tenía seis meses desocupando la dirección de ese centro de salud al informar sobre su salida del médico del centro pediátrico Manuel Lora Perello director del servicio regional de salud norcentral dijo que la salida fue por asuntos personales del médico una renuncia simplemente hoy estamos en un sitio o mañana no estamos hoy tenemos una opinión personal de lo que nosotros consideramos que las cosas deben ser y las diferencias que tenemos con las que ocurren tal vez sea eso lo que a mí me pasa pero no quiero excusas o lo que casi simplemente es una renuncia voluntaria a mi cargo que hago conjuntamente con la doctora Joey Yvonne quien me acompañó desde que yo llegué en su lugar fue designada la doctora Mirna López al regreso más de las informaciones manténganse en sintonía iniciamos este bloque de informaciones más empleos con pagos dignos trabajar contra la delincuencia y bajar los precios de los productos de la canasta básica familiar pide el pueblo dominicano en las calles esto al presidente de la república Luis Abinader para el año 2022 me gustaría que mejorara la seguridad ciudadana empleos y más seguridad para todos porque bajen los precios de todo los combustibles de los alimentos de todo lamentablemente está todo muy alto a mí me gustaría que dejen de hablarle tanta mentira al pueblo diciendo que hay un ministerio público independiente donde todo el mundo sabe que es un ministerio independiente solamente para perseguir a un solo grupo el presidente lo que tiene que poner un chisme de empleo ahora para los jóvenes que los jóvenes ahora andan en un motor y andan desacatados de verdad tiene que ser más empleo y que pasen mil años la gente tranquilo en el país todavía se viven momentos difíciles desde la llegada de la pandemia del COVID-19 que ha provocado muertes crisis sanitaria decaimiento económico y social a nivel mundial pasamos con otro tema la inseguridad ciudadana y la percepción de que las autoridades han perdido la batalla en el combate a la delincuencia siguen siendo parte de los temas que más preocupan a la ciudadanía dominicana nuestra compañera Vanessa Valdés nos cuenta más la inseguridad por parte de los delincuentes afecta a gran parte de la población dominicana ciudadanos en las calles expresaron que no disminuirá debido a que el país no cuenta con una política de estado para enfrentar este flagelo en esta plaza todos los años mandando policía y aquí no han mandado a nadie aquí el que atiende aquí afuera soy yo y yo no he visto a un policía llegar aquí bueno hemos visto patrulla pero seguridad los robos y los atracos sí por ejemplo frecuentemente el atraco que le hicieron a un señor ahí en los frailes en una farmacia a plena luz del día o sea que para mí no está funcionando no 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 estamos inseguros estamos muy inseguros viviendo mucha inseguridad la seguridad en este país ninguna sobre todo en esta navidad seguridad yo no he visto el auge de los robos homicidios y otros males atribuidos alegadas a la deficiencia por parte de la policía nacional son los males que no permiten que los ciudadanos dominicanos transiten con seguridad en las calles de la república dominicana Vanessa Valdés les informo con la intención de tener un año dos mil veintidós positivos ciudadanos acuden a diferentes centros espirituales para comprar productos en procura de mejorar su suerte obtener más beneficios económicos conseguir amor y hasta mayor virilidad nuestra compañera Virna Lisi García trabajó la información y nos amplía Edison Rodríguez es administrador de la botánica La Siete Potencia en el mercado modelo de la avenida Mella asegura aunque la clientela ha bajado mucha gente continúa asistiendo a comprar incienso y otros productos para recibir con buena energía el próximo año la gente se va por lo tradicional lo que son los incienso la mirra tanto lo que son también las esencias por ejemplo las que son cítricas mandarina canela naranja ese tipo de esencia son muchos los rituales que se realizan para fin e inicio de año entre los más conocidos están las 12 uvas a la medianoche la quema de incienso mirra el baño de flores rompe saragüey y hierbabuena palo de cruz y abre camino para estos acuden a las botánicas que comercializan este tipo de productos y les permitan realizar sus ritos la gente siempre compra su incienso y su cosita para despedir el año para que el año que venga la gente sea un poco mejor ¿qué es lo que más suelen comprar aparte del incienso? bueno las hojas baños de pojo y cincha de mandarina baños de navidad muchas aguas jalón vinibinizo el té rápida y todo eso como usted ve todas esas son las aguas que más buscan la gente pero este año los propietarios de botánicas se ven afectados por los altos precios de muchos de los productos que ofrecen cuyas alzas van hasta en un 50% los precios va a dar y más en este establecimiento porque este establecimiento vende el por mayor aquí es donde es más barato la gente encuentra las cosas religiosas que busca todo ha subido de precio aquí tenemos productos que han subido entre 200 300 pesos otros que han subido 25 que 50 pero lamentablemente todo ha subido de precio las botánicas comúnmente se ubican en los diversos mercados del distrito y la provincia de Santo Domingo donde se recomiendan hacer los rituales antes de la medianoche Virna Lisi García les informó quédense con nosotros al regreso queda contenido continuamos con las informaciones una joven madre de 24 años residente de la calle 6 número 13 del sector Villa Duarte en Santo Domingo este hizo un pedido especial en navidad a la primera dama Raquel Arbaje y a otras autoridades que le ayuden para la operación de su hija de 9 años que padece de un tumor en la espalda y otras complicaciones de salud Katia Alcántara trabajó el contenido en San Plía en la parte de atrás de la casa número 13 cruzando un callejón está la humilde vivienda que acoge a la familia de 4 mujeres una adulta y 3 menores aquí cría a sus 3 hijas la joven madre Iris Neidy encarnación de 24 años una con condición especial y que necesita de una operación para mejorar su estado de salud bueno yo soy madre soltera tengo 3 hijos con ella no tengo nada mi hermano es que me ayuda no puedo trabajar dice que no tiene trabajo porque tiene que cuidar de sus hijas y que vive de la ayuda de sus familiares y vecinos por eso hace este pedido especial en la temporada navideña hago un llamado a Raquel Alvaje la primera dama para que me ayude con mi bebé quisiera verla en persona para comunicarme con ella y hablar con ella mi situación económica para enfrentar la enfermedad de su hija Leslie debe realizarse unos estudios que cuesta 24 mil pesos y una cirugía que ronda los 300 mil pesos si desea ayudar a la pequeña Leslie puede hacerlo a través de los números que aparecen en pantalla Katy Alcántara les informó bien de esta manera finalizamos de mi parte me despido hasta el próximo año 2022 gracias por honrarnos con la oportunidad de entrar en sus hogares bendiciones y que sea de mucha mucha felicidad hasta pronto Música Música